Nosotros vamos con los protocolos que nos va bajando la provincia, y si bien teníamos abochas y buenos pequeños movimientos, hoy estuvimos trabajando con la gente de patín, bajando otros protocolos que nos vayan habilitando mañana o pasado, empezar a hacer algunas partes de patín, y de a poco empezar a ver todas las disciplinas que se puedan ir moviendo, lo que más frenado vemos es el fútbol, el fútbol creo que va a ser lo último que puede llegar a arrancar. Exactamente, en una primera instancia se habilitó Bocha, Sergio. Se habilitó Bocha, y bueno, ahora estamos trabajando con financiación deportiva un poco, y también con patín, que bueno, hoy tuvimos un par de llamados ahí, y mañana vamos a presentar un protocolo, que hemos bajado para que empiecen algunas actividades, de a poco aunque sea, bueno, para empezar a mover un poquitito, todos los que es patín, que también tiene una disciplina que lleva mucha gente en el club, y mañana trabajaremos en eso. ¿Esta habilitación del patín sería para mayores de 16? No, aparentemente va a ser para mayores de 12 años, va a marcar hasta 12 años, por eso estamos mañana en la reunión para ver qué es lo que está bien y lo que está mal, como para que empiecen, porque bueno, tenemos cuatro meses parados, y bueno, ya están todos un poquito alterados, ¿no? Exacto. Los profesores están empezando a ver algunas cuestiones que yo creo que ya tendremos que empezar a mover, porque el club está un poco parado, pero también están parados los chicos, los profesores, hay preocupaciones de otro lado, ¿no? Exacto. Sergio, me imagino que estás en contacto con cada una de las subcomisiones, que es lo que te comentan, me imagino que con mucha ansiedad también, porque va pasando el tiempo y la situación es muy complicada. Sí, 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 todos vemos, también me comunico con todos los otros clubes, los otros clubes están en la misma situación que yo, hay una parte que también está jugando muy fuerte y creo que es la económica, estamos tratando de hacer cositas como traté de irnos nosotros ayer, y bueno, tenemos que hacer como otros clubes que se están dedicando a hacer otras cosas, porque también está empezando a voltear mucho la parte económica, ¿no? Eso se nota cada vez que pasa día a día, ¿no? Exactamente. Una de las nuevas innovaciones que valga la redundancia que tuvo el Depor fue la cancha de Fútbol 5, ¿cómo viene la situación con ese tema? Bueno, eso es un pedido que hemos hecho en la provincia, sabemos que más de 100 canchas de Fútbol 5 en lo que es Santa Fe y Zona están paradas, hemos hecho un reclamo porque en realidad son 10, que están en la ley del IBE, bueno, tampoco nos han dado el ok, sostienen que hay roces, que bueno, son todos temas que van acompañados al fútbol que yo, como presidente, me preocupo, porque si andamos en la calle todo el día y vemos que yo creo que 10 al entrar en la cancha al aire libre no sería tan riesgoso, pero bueno, eso no lo manejo yo, son disposiciones que vienen y uno tiene que respetarlas. Por hoy no está habilitada y para mí económicamente también me perjudica un montón, ¿no? Es un tema complicado, ¿no? Sí, sí, porque además es una fuente de ingresos que realmente era muy buena, además una cancha de Fútbol 5, siempre vas a tener gente. Siempre vas a tener gente, bueno, estamos en un lugar que andaba muy bien y bueno, habrá que esperar y bueno, es un poco un tema complicado porque es una gran inversión que hicimos para tener la rentabilidad del club y bueno, la tenemos parada, ¿no? O sea, si no, hemos llamado, hemos insistido, hemos tratado de ver, bueno, todavía no siguen diciendo que no, pero haremos un poco a ver qué pasa, ¿no? A ver si hasta cuándo vamos a llegar con esto, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Sergio, te agradezco mucho que me hayas un poco contado el panorama y esperemos que en los próximos días haya buenas noticias. Por lo pronto me decías que mañana se va a presentar el protocolo para Patín. Exactamente, mañana vamos a presentar el protocolo en la Comuna del Sur para Patín, a ver si nos dan el ok, como para ir arrancando que sea de a poco, y bueno, a ver hasta el 17 de todo este panorama nacional a ver qué pasa, ¿no? Exacto. Porque algunas partes se van a habilitar, otras pueden quedar un poco más frenadas, ¿no? O sea, y por lo que es el fútbol, lamentablemente no queda otra que esperar y eso viene para largo. No, creo que el fútbol va a ser uno de los más largos y lo último que se va a ver, ¿no?